Un saludo, buenos días. Al menos 10 personas relacionadas con el entorno de ETA han sido detenidas esta madrugada en dos operaciones distintas. ¿Qué tal? Buenos días. La dirigida por la Guardia Civil se ha desarrollado en varias localidades de Navarra. Los seis detenidos están relacionados... Y en Pamplona está Cristina García con los últimos datos. Buenos días. Gracias Cristina. Y nuevo examen hoy para la economía española con la segunda subasta pública del año. El Tesoro Público colocó ayer una emisión sindicada a 6.000 millones al 5,6% de interés, el tipo más alto desde hace un año. El ECOFIN se... La noticia en Túnez es la constitución hoy del Gobierno de Unidad Nacional que tratará de establecer un rumbo democrático tras la revuelta que acabó con la dictadura de Ben Ali. Antonio Parreño está en Túnez. Buenos días. Y también esta madrugada la Archancha ha detenido en Guipúzcoa una persona relacionada con la violencia callejera. El arrestado es... Y allí se estrena hoy Gobierno de Unidad en un clima de expectación y esperanza. Las medidas liberalizadoras anunciadas se une sin embargo la permanencia de una mayoría de ministros del régimen del presidente huido. Antonio Parreño, Túnez. Buenos días. Gracias Marisa. Los ministros de Finanzas de los 27 continúan hoy los trabajos del Eurogrupo sobre la ampliación, la posible ampliación del fondo de rescate. Se discute lograr tanto una mayor aportación de dinero como nuevas utilidades a ese fondo. España va a este ECOFIN después de que el presidente del Eurogrupo haya vuelto a elogiar las reformas emprendidas contra el déficit. La compañía Nissan tiene previsto decidir hoy si su nuevo modelo pick-up se fabrica en la planta de la zona franca de Barcelona. Si España es la opción elegida. Ya está controlado y prácticamente extinguido el incendio de una tienda de bricolaje de Madrid en el que llevan toda la noche trabajando los bomberos. El fuego comenzó en torno a las 11 de la noche. Pues sí, terminamos. No hay tiempo para más por hoy. Les dejamos ya con los desayunos de Televisión Española. Volvemos a las 6 y media mañana. Que pasen un buen día.